Los datos definitivos de crecimiento de 2023 publicados hoy por el INE confirman una vez más la buena marcha de la economía española. Frente a las predicciones catastrofistas o relatos sesgados las cifras son incontestables y lo comprobamos con siete datos. Primero, el crecimiento económico en 2023 fue del 2,5%, más de cinco veces superior al de la media de la zona euro. España será el motor de crecimiento del área euro en los próximos años según todas las previsiones oficiales. Segundo, el empleo marca récord y ya roza los 21 millones de afiliados. Prácticamente 4 de cada 10 empleos creados en la zona euro en 2023 lo fueron en España. Es además un empleo de calidad, con mayor estabilidad y con niveles mínimos de temporalidad. Tercero, la inflación se ha reducido en 8 puntos en apenas un año y medio tras el pico del verano de 2022. El crecimiento está siendo por lo tanto compatible con una moderación sostenida de la inflación, mejorando el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de nuestras empresas. Cuarto, la capacidad de financiación de la economía española alcanzó los 51.000 millones, el máximo histórico. Nuestro crecimiento ya no es dependiente de la financiación del exterior y estos datos reflejan el dinamismo exportador de nuestras empresas en el 2023. Quinto, 4.751 proyectos de inversión nuevos en España en los últimos cinco años, especialmente en sectores estratégicos y todos ellos avalan la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía. Sexto, unos 32.500 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a la economía real. Estamos a mitad del periodo de ejecución y se han convocado el 86% y ejecutado el 48% de todos los fondos asignados a España en la primera fase. Séptimo, el déficit público cerró en el 3,7% en 2023, batiendo todas las previsiones y cerrando casi en su totalidad la brecha con la situación pre-COVID. En definitiva, estos siete datos reflejan de manera rigurosa la fortaleza de la economía española y el cambio de nuestro modelo de crecimiento, así como la eficacia de todas las medidas adoptadas. Son muchos los retos que tenemos por delante para seguir afianzando nuestro modelo de crecimiento económico humanista, centrado en las personas, avanzando hacia el pleno empleo, modernizando nuestra economía y fortaleciendo nuestras empresas. Seguimos.